Saludos mi gente, mi nombre es Fernando Odessa, chef ejecutivo de Goya y hoy les tengo una deliciosa receta, un ceviche de camarones en salsa de coco utilizando nuestros productos Goya. Ahora para los ingredientes tenemos dos cucharaditas de adobo Goya con pimienta o al gusto, una libra de camarones grandes pelados y desvenados alrededor de 16-20, una lata de 13.5 onzas de leche de coco Goya, tres cucharadas de jugo de limón Goya, tres cucharaditas de salsa picante Goya, un paquete de sazón Goya sin achote, medio pimiento rojo finamente picado, un cuarto de cebolla roja finamente picada, dos chiles jarapeños sin semillas y finamente picados, una cucharadita de ajo picado Goya y una cucharadita de cilantro finamente picado, más dos cucharadas de hojas de cilantro para adornar. Para empezar el ceviche empezamos con unos camarones que han sido previamente... ¡Adiós Fernando! ¿Qué? ¡¿Cómo tú estás?! ¡Ay qué bueno verte! Mira, aquí me invitaron para ser partícipe de esta gran receta que tú estás haciendo, imagínate, Yellito con el cepa Armando, esto es una cosa tremenda, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Oye Yellito, perdóname, no es Armando, es Fernando, hermano. Ah, ok, perdóname, a mí tanto compromiso me cambia, ¿verdad? Los nombres de la gente. Dale, Jolando, ¿qué es lo que vamos entonces a estar haciendo? Mira, 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 cogemos los camarones, los hervimos en un poquito de agua caliente con sazón y adobo Goya, cocinamos alrededor de dos minutos, no mucho más, porque si lo cocinan mucho más se ponen duros. Ah, porque eso es par ceviche ese, ¿verdad? Par ceviche este camarón. Es que yo no lo hago con camarones, en Santolaya lo hacemos con guávara. ¿Qué? ¿Con guávara, guávara? No, guávara, guávara, algunos sitios dicen chácara, pero las guávaras son así como los camarones pero de jíos, de agua dulce. ¿Son buenos? Sí, son bien buenos, ¿vale? Y tiene un montón de proteína. Ah, bueno, para el próximo segmento lo vamos a hacer con eso. Dale. ¡Jolanda es terrible! ¿Cómo es? Cogemos los camarones. Ajá. Luego de eso echamos un poquito de cebollita roja picada. Ay, esa es buena, esa pica como el diacho, pero es bien buena. Es bien buena, mano. Echamos un poquito de ajo machacado Goya. Ah, mira eso. Luego de eso, pimiento rojo picadito. Ah, mira, el ceviche es un plato, eso se come cruz, nene. Normalmente el ceviche es crudo, pero en este caso lo vamos a precocinar un poco. Ajá. Porque le da un saborcito más rico. Es alto, es alto. Sí, porque eso da lombrices, ¿verdad? Si uno sabe cómo el tron. Sí. No, porque lo que pasa es que la leche de coco no tiene el ácido suficiente para cocinar el camarón. Ah, bueno. Pero si no se lo come crudo no hay problema. Eh, no hay problema. Tienes que echarle bastante limón, bastante ácido. Me tienes confundido. ¿Se lo come crudo o se lo come crudo? No, no. Se come crudo si solamente lo haces con ácido. Ah. Con jugo ácido. Ah, sí. Con jugo de limón. Con jugo de limón y eso. Con limón y eso. Ah, sí. Esas cosas son divinas, divinas. Ahí te gusta mucho la guárbara, ¿verdad? Sí, sí, pues claro. Es uno de los platos tradicionales. Ah, eso con una cecita de guanábana y hay que darle show. No, de show. Y con buruquena mezcla también. ¡Chacho! Un salmore de buruquena. Es un palo. Echa un poquito de sazón, goya. Ah, claro. No, eso es tremendo. Es un saway, muchachos. No, no, es un saway que tiene. Que te digo yo. Me encanta lo que sucede goya todo el tiempo, porque de verdad que es donde los productos que más calidad tienen. A mí me encantan. Y eso le echamos mano a ese sazón y el adobo a la guanábana que tú te comes. Guábaras. Guábaras. ¿Oíste? Armando es tremendo. Entonces, oye, ahora hay una fiebre del coco. Ahora todo lo hacen con coco, mascarilla de coco, aceite de coco, todo. Eso es para la salud, para la piel. Sí, no hay para la mazamoja, el divino también. Sí, la mazamoja. ¿A ti te has dado mazamoja? No, nunca me he dado mazamoja. Yo me la como normalmente en Navidad. No, no, eso no se come, muchachos. No, la mazamoja es un picocito que te da en los pies, pero después hablamos de eso porque estamos cocinando. Mira, pues, hermano, mis productos favoritos son de coco. Así. Así que yo le echo leche de coco boya, muchachos. ¿Para qué no que tú mezclas el coco con eso? ¿Para qué? Ya, porque son un saborcito súper rico. Sí. Como tú precocinas los camarones y luego le echas el limón. Sí. Le echas la leche de coco boya, que es la mejor leche de coco que hay en el mercado. Ajá. Porque es bien espesa, no tiene esos ingredientes que la espesan a propósito, es puro coco. Exactamente. Y entonces le da una cremosidad al ceviche espectacular. Bien bueno. Sí. Entonces, o sea, que ya prácticamente ya yo tengo ahí el ceviche hecho. Normalmente yo lo marino, después que lo hago, lo marino alrededor de 20 o 25 minutos en la nevera. Ah, muy bien. Pero yo a mí me gusta un poquito el picocito boya. O sea, que le va a estar más picante aparte a la peño. Un poquito nada más. Muchachos. Eso para dar un poquito de cariño. Un poquito de cariño. Entonces, luego de eso, un poquito de cilantro picadito. Ahí está. Mira para allá. ¿Dónde tú aprendías hacer todo esto, mi hijo? Aprendió mucho. La idea es aprender. Uno siempre aprendiendo. Para que tú veas, tan joven que se ve, mira toda esa trayectoria. No, 18, 18. 18, sí, claro. Mira, entonces, después que tú marinas eso por 20 o 25 minutos, ya está listo. Ya está listo. ¿Con qué yo puedo acompañar eso? Eso es como un plato, como una picadera, ¿verdad? Mira, normalmente lo puedes hacer encima un mofonguito, una bolita de mofongo. Lo pones encima de eso. Ah, mira eso. Y encima de eso le pones un poquito de cilantro. Lo puedes poner encima de tostones rellenos. Lo puedes poner en un bolsito. Así que es un tricolabi. Ese es como un tricolabi. Con unos platanutres, como tú quieras. Sí, pues los tricolabi. Pero entonces te pregunto. Con la arepa del garroba. La arepa del garroba. La arepa del garroba. Ese huele del río. Ay, no te lleves tú más allá para los New Yorkers. Mira, entonces cuando yo hago esto, esto es algo que se puede hacer en la casa. Es sencillo lo que visite. Eso es bien fácil. Eso cuando tú tengas visitas. Para sorprender a alguien. Sí, unas cornocopias. Vamos a decir unas cornocopias, lo que tú quieras. Pues mira, para sorprender al suegro mío, Guareto, que ese hombre es más difícil de sorprender. Con la arepita, con la arepita. Sí, con la arepa y eso. Entonces esto lo ponen aquí. Mira qué lindo. Eso es una de las cosas más importantes del chef, ¿verdad? Que sabe cómo platear la comida. Sí, eso mira, como ves aquí tiene muchos colores. Lo importante es los colores porque la gente es lo que siempre está viendo. Y eso digo yo. Comen con los ojos, obviamente. Exacto. Y el sabor después viene, ¿sabes? Y ahora le untamos un poquito de perejil. Un poquito de perejil, sí. ¿Sabes qué perejil es bueno para bajar la presión? ¿Tú lo sabías? Seguro que sí. Un batido de perejil es buenísimo. Un batido de perejil. Yo le meto perejil con aguacate y un poquito de sazón. Eso queda buenísimo. Y te ayuda a bajar la presión. Para que tú veas que en Goya uno encuentra todo, ¿verdad? Que Goya nos cuida por todos lados. No, y estas recetas son fáciles porque las puedes conseguir en Goya.com, GoyaPR.com, tú sabes. Son recetas que cualquier persona puede hacer en las casas, que eso es lo importante que hacemos en Goya. Ingredientes claves para hacer un producto en tu casa o en cualquier otra cocina. Exacto. Con los sabores que son típicos de Puerto Rico. Exacto. Oye, yo creo que tú eres familia mía. ¿Por qué? Porque en Santolaya todos nos distinguimos para algo en específico. Ok. Las cejas. Mira, son igualitas. Tenemos la misma ceja. Oye. Espera, espera. No, no, pero somos idénticos, que tú te la sacas. Bueno. Entonces, mira que sencillo. Me he hecho aquí un ceviche de camarones, ¿verdad? Con todos los ingredientes Goya. Nunca lo he probado con coco, así que ahora le vamos a meter mano con coco. Tienes que probar eso, eso es un saborcito buenísimo. Sí. Qué bueno. Y para verano, una maravilla para estas calores. Para verano. No, para Puerto Rico en cualquier momento dado, tú sabes. Eso es así. Nene, pues gracias por enseñarme. Gracias a ti. Y para la próxima, lo hacemos el cevichito de... Ah, de Guávara. De Guávara. De Guávara. Dale, Armando. Vamos para allá. De Guávara con sazón Goya. Este Armando en la changa. Así que nos vemos para la próxima. Dale. Y recuerda que si es Goya... Adiós. Tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno. Ah, 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 aah. Adiós.